Preocupación en todo el mundo por el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco ha pedido a la comunidad cristiana que rece por él. Hoy hemos querido recordar su legado. Gracias de corazón y pido perdón por mis errores. Es lo que dijo Benedicto XVI al dejar el papado voluntariamente. En las últimas horas el Vaticano confirma que la salud de Benedicto XVI ha emperado por el avance de la edad y está bajo supervisión médica. El Papa Francisco pide oraciones por su antecesor. Me gustaría pedir a todos ustedes una oración especial por el Papa Emérito Benedicto que en el silencio está sosteniendo a la iglesia. Recordémoslo, está muy mal. Pidemosle al Señor que lo consuela, que lo sostenga en este testimonio de amor a la iglesia hasta el final. Su nombre es secular, Joseph Aloysius Ressinger. Nació el 16 de abril de 1927 en Mark, Alemania. El 19 de abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, fue elegido como Papa de Roma. Fue el 265 pontífice y el séptimo soberano de la ciudad del Vaticano. El 28 de febrero de 2013 renunció al papado, el primero en hacerlo de manera voluntaria. Es el segundo pontífice más longevo de la historia, solo detrás de Agaton, que se cree que murió a los 102 años. El Papa Emérito Benedicto XVI produjo más de 60 libros cuando era sacerdote. Además, el Papa Emérito tocaba piano y tenía preferencia por Mozart y Bach. Como clasicista desaprobaba el rock and roll como una expresión de bajas pasiones. Y una vez llamó a la música popular un culto a la banalidad. Una de sus grandes luchas fue acabar con el relativismo y llegó a calificar la ideología de género de falacia profunda. Han pasado 600 años desde la última vez que renunció un papa y no hay al menos de manera oficial ningún protocolo preparado para la ceremonia litúrgica del funeral del Papa Emérito en el Vaticano. No obstante, es muy pausible que sea el Papa Francisco quien lo oficie. Quien desde hace mucho tiempo, Francisco, ha mencionado que él nunca quiso ser papa. ¿Pero sería su oportunidad de acelerar la transición papal y convertirse en el segundo papa que abandona el cargo de papa en vida? Esa es la cuestión. Queremos analizar en profundidad la figura de Benedicto XVI y su importante legado. Para ello nos acompaña el padre Gabriel Calvo. Bienvenido. Muy buenas, encantado. Don Gabriel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo resumiría el papel que jugó este papa para la Iglesia de Roma? Pues resumiendolo en un concepto de restauración. Él comienza el concilio Vaticano II siendo un joven teólogo, probablemente de los más jóvenes que había en el aula, y después viendo los desarrollos que incluso dentro del propio concilio estaban llevando a un proceso de descatalización de la propia Iglesia y de asunción de tesis protestantes, digamos que despertó y del grupo de teólogos más avanzados de los que él formaba parte, bueno, él dice en sus memorias que no es que él cambiara, que los que cambiaron fueron ellos, pero sí es cierto que se apartó de esa corriente teológica y de esa compañía de esos teólogos más liberales y progresistas y ya desde esa segunda época suya de la enseñanza pues comienza lo que será, pienso que la obra magna de su vida, que es intentar conjugar el concilio Vaticano II con la tradición católica secular del magisterio de la Iglesia de siglos. Creo que no lo acabó de conseguir, por más que lo intentó durante su pontificado, con la recuperación de la misa tradicional y con tantas otras cosas que le intentó llevar a cabo y de ahí pues su renuncia, que no creo que fuera evidentemente una renuncia falsa, en el sentido de que él mintiera y no dijera las verdaderas razones, los verdaderos motivos por los cuales abandonaba la sede de Pedro, pero sí es cierto que se vio sin fuerzas para intentar poner orden en el absoluto caos que se ha convertido la Iglesia, especialmente a raíz del concilio Vaticano II en 1962-1965. Don Gabriel, muy buenas tardes. El Papa Emérito, antes de llegar a ser obispo de Roma, fue uno de los hombres más cercanos a San Juan Pablo II. ¿Cómo era la relación entre ambos? Bien, ellos se conocen en la época del concilio, porque Carol Boitila, después Juan Pablo II, era también un obispo joven durante el concilio. Entonces, durante el pontificado de Pablo VI, estamos hablando de 18 años, desde el 63, 1963, cuando muere Juan XXIII, hasta 1978, pues Pablo VI, hablando desde el punto de vista histórico, como gobernante fue desastroso, porque no tomó medidas contra ninguno de los que estaban sembrando el error y la confusión en la propia Iglesia. Aquella frase famosa que tiene Pablo VI el 29 de junio de 1972, en la homilía de la misa de San Pedro y San Pablo, cuando dolorido exclama el humo de Satanás ha entrado en el templo santo de Dios. Sí, pero él no tomó medidas para apartar a los que estaban sembrando todo ese cúmulo de equivocaciones y errores, que luego han tenido una serie de consecuencias muy dolorosas, como han sido los escándalos de abusos, porque se dinamitó por completo la moral católica y la base filosófica de la moral católica, como la liturgia y otros tantos elementos. Entonces, cuando llega Juan Pablo II hay que empezar a tomar cartas en el asunto, hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre y hay que empezar a eliminar y apartar a personas que no se encuentran en la comunión de la Iglesia, aunque sean clérigos o aunque estén impartiendo la docencia en institutos de la Iglesia o en nombre de la Iglesia. ¿Y en quién piensa? Es en el Cardenal Ratzinger entonces, nombrado ya por Pablo VI, que es un gran teólogo y que es el que será durante 25 años el prefecto de Congregación para la Autonidad de la Fe e intentará clarificar muchas de las, bueno, se puede decir perfectamente este término, de las herejías y de las falsedades que se habían ido extendiendo por todo el cuerpo de la Iglesia. Y nos interesa también conocer rápidamente su relación con el Papa Francisco. Primera vez en la historia que hay un Papa en el cargo, digamos, ejerciendo y otro emérito. ¿Cómo ha sido la relación entre ambos y qué papel ha jugado hasta ahora Benedicto XVI en la Iglesia? Rápidamente. Pues realmente es muy difícil de poder elaborar una explicación, porque como es un caso insólito que nunca ha ocurrido en la historia de la Iglesia, porque sí, con Celestino V el Papa dimitió. Sí, pero Celestino V era un monje y lo que hizo fue volver a su retiro monacal. Digamos que esta situación nunca se ha producido en la historia de la Iglesia y por eso no ha sido fácil tampoco poder encajarla, porque Papa no puede haber más que uno. No puede haber dos Papas. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿por qué se sigue llamando Benedicto Papa? ¿Por qué sigue utilizando la sotana blanca? ¿Por qué sigue firmando Benedicto XVI? Incluso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista canónico, no se ha legislado al respecto. Está habiendo una serie de estudios y una serie de profundizaciones, pero digamos que la renuncia en el 2013, en febrero de Benedicto XVI, hizo saltar muchas cosas por los aires que todavía en la Iglesia no se ha terminado de digerir, de asimilar, de teorizar y de dar un corpus primero legislativo, por dicho, primero teológico y luego legislativo. Pues Padre Gabriel Calvo, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos todos estos datos y hacer este análisis. Gracias, un saludo. Gracias a vos.